señores chobines bienvenidos a este vídeo súper especial de preguntas incómodas triple x ultra hardcore mega de 666 sin censura y para este vídeo tengo una invitada súper especial que viene desde colombia para acompañarnos ella es salomé por favor todo el público te quiere ver acá hola cómo están mi nombre es salomé espinoza soy muy contenta de estar aquí en el canal de quito este va a ser un vídeo muy muy loco ya 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 lo vieron así que empecemos con las preguntas de una vez si fueras gay a quien te cogería por ganarme un poco de fama me cogería a justin bieber alguna vez te tiraste un pedo en público en público si las de todo el mundo con mis amigas con sus mis amigas con mis amigas no sabieron qué puerca si yo es natural dice alguna vez le pegaste a la persona con la que estás apoyando a arruinar el momento están cambiando de posición y sin querer ahí pum ah no 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 nunca ha pasado no nunca he pegado a nadie tendrías un trío con dos negros la verdad la verdad es que si tienes dos asientos uno con un pene y otro con mierda en uno te sientas y el otro lo come eso está como difícil porque la pregunta yo la hice para que le toque a ella la verdad pero a mí me ha tocado yo creo no sé los dos están difíciles pero si fuera el caso si fuera de vida o muerte yo creo que me sentaría ya yo creo que me sentaría en la mierda y me comería el pene pero pero prefiero sentarme en caca que sentí que me introduzca un pene por el ano o sea es lógico cada cuánto te masturba cada es que tengo ganas no sé por semana unas y lo harías conmigo sin dudarlo ok alguna vez te metiste la mano a los calzones y te la holiste cuánto te mide tu diámetro de pecho soy 36 de cojo de brasier o sea me conoces como te gusta el sexo a mí me gusta que empiece suave caricias besos y todo eso y que termine rápido o sea como metralleta y cuál fue la peli porno más loca que miras era una de sasha gray que era como tenía 10 mil virgas aquí así qué es lo que menos te gusta de mí me gusta todo sexo oral 100% recomendado alguna vez imaginaste a tus papás follando sí es como que qué asco qué es lo que más te gusta de mí físicamente me gusta su ojos sus cuatro ojos y me gusta su mente tan abierta o sea su forma de pensar ella es muy buena onda no tiene el lío de hablarte sobre ciertos temas con los que algunas personas dirían ay no que raro no que asqueroso no ok cuál es tu fetiche mi fetiche son las secretarias con su minifalda y con su escote así ajá no por dios cuál es tu posición favorita en la cama al dormir al coger mmm no sé no sé cómo se llaman pero sala de helada como así sí así así ya saben la que más me gusta es yo arriba alguna vez estuviste en la cárcel claro le he ido a llevar a mi primo asadito y yo estaba sentada ahí comiendo asadito o estaba sentado no nunca 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 he estado en la cárcel y no creo que vaya a estar no soy tan loco o sea si él anda conmigo tal vez no ok señores chovines ese fue todo el video así que para finalizar tienes que moverte así wey estoy viendo a través de la cámara déjame concentrarme wey por favor ok yo no me voy a mover así ahora vamos a hacer el último reto que va a ser del torito pero vamos a hacer el piedra papel o tijera si ella gana me va a electrocutar con esto pero si yo gano la la beso ajá ok si porque a mí me da miedo eso entonces ok siéntate a la de tres a la primera yo creo que a la de a la primera no si si piedra papel o tijera ok eso fue todo eso fue todo eso fue todo ese fue el video de la semana espero que les haya gustado gracias salo por acompañarme en este video de nada un saludo muy especial hasta santa cruz a pucho y a julio un besote mua así que nos vemos la próxima semana en otro video de este lunes se me cuida muchachos y chao mua su beso en el ojo mua chao